Va María Elena, esta canción de nuestros primeros días ¡Ey! 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 Quiero decirte, esta noche sin vacilación No aguanto lo que tengo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido al latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ey! 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 Para la morena de oro De Barranquilla ¡Uh! ¡Ey! 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 Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir En esta noche no hay más luna En esta noche no hay más luna Latido al latido Latido al latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ey! 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 ¡Ey!